¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes, con mucho material por delante. Recuerde que podemos revisar la jornada de fin de semana, que hubo de todo un poco, pero también se viene a media semana la Conca Champions, con partidos que llaman la atención, pero que el Morbo está centrado sobre todo en uno. La visita del Inter Miami a Monterrey, la forma en la que la gente va a recibir a su ídolo, a su adorado Tata Martino, y por supuesto ver si finalmente Messi está en la cancha. Y bueno, también el otro escenario es que se cumple semana y día de la debacle, de la demostración funesta de la selección mexicana, precisamente ante Estados Unidos, y lo más grave, lo más curioso, es que no ha habido ninguna voz de ningún dirigente, ni, ojo, ni de los agachones sumisos, escondidizos, huidizos, dueños de equipo, ni tampoco la ha habido por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Es decir, el silencio los vuelve cómplices. Así que, bueno, estaremos hablando un poquito de todos esos temas. Insisto, la jornada nos deparó de todo un poquito. Un buen partido, el de Pachuca, como era de esperarse, es un equipo que juega bien al fútbol, que no le importa si se descobija, y que, bueno, a veces carga con estas derrotas, a pesar de que no hizo un esfuerzo por administrar demasiado al equipo, incluso a pesar de que se le viene de por medio esta Conca Champions. Pero, bueno, Elizabeth Patiño, arranquemos por donde usted quiera. Hoy le entrego el balón, por donde quiere ir usted, por cuestionar la cobardía de los directivos mexicanos ante el fracaso en la Nations League, y los rumores, por supuesto, que vienen, por la jornada, o lo que evidentemente también es muy atractivo, ver a Monterrey, a Tigres, a Pachuca, y a la América en esta fase de Conca Champions. Le entrego la pelota, haga lo que quiera usted con ella, demuéstreme que alguna vez jugó al fútbol, y que además es una entrenadora graduada de la misma escuela, Trucha, donde se graduó Álvaro Morales, con esos compañeros de generación, ¿quién te va a dar chamba? No, yo creo que él sí es de unas generaciones un poco más acá, Rafa, pero ahí lo de Trucho, por mí meto las manos, por Álvaro y compañía, la neta no. Buen lunes a toda la gente que está con nosotros en este podcast de raza deportiva, que lo descarguen, que nos ven en YouTube, pues te parece bien si hablamos de la cobardía, de que nadie ha dicho absolutamente nada, de que todo el mundo se ha quedado callado, que viene rumores desde Brasil diciendo que Escolari sería la opción que va a reemplazar a Jimmy Lozano, pero que todo el mundo se mantiene callado, inclusive me he enterado que hay gente que ha querido contactar a algunos dueños del fútbol mexicano y que ellos simplemente dicen, por el momento no queremos hablar, lo cual te habla de que hay dos sopas, ¿no? No quieren hablar porque no están haciendo maldita la cosa nada o no quieren hablar porque si hay un plan y todavía no lo pueden revelar, ¿por dónde crees que vaya? Yo voy más porque no han hecho nada, pero igual... Ahí termina sorprendiendo. Hay una tercera, ¿cuál sería la tercera? Miedo, miedo a hablar, miedo a que nos callen, miedo a que les hagan sentir nuevamente que el poder a ellos no les pertenece. Reglamentariamente, estatutariamente, son los dueños de la selección mexicana y son los dueños de la liga y son los dueños de la federación. Pero desde hace muchísimos años, desde la época de Azcárraga mismo, sabemos que estrictamente esto le pertenece. Al Salón Oval de Televisa. Entonces, están azorrillados, Eli. No es porque no sepan qué hacer. Algunos saben. Hidalagorri y Jesús Martínez son los únicos que yo veo con un semblante claro de qué podrían hacer. De los dos, desconfío, pero mucho desconfío. Y por el otro lado, es que sí podrían presentar un plan. Y la otra es que, bueno, el que primero debió haber dado la cara era la bomba. Es decir, la bomba debió haber asumido la responsabilidad y decir, OK, no sé, esto no nos agradó, esto vamos a hacer, estos son los siguientes pasos. Pero el problema es que ya no vemos claro. O sea, todo lo que se prometió por parte de la bomba, no hemos visto nada. Al contrario, hemos visto cómo le han levantado un muro para tratar de impedirle que pueda ser necesariamente algo valioso. Es decir, él es el dueño del silencio cobarde y cómplice de los propietarios de equipos. Pero tampoco él hace nada. Él no mueve las manos. Él no te presenta. Él no promete. ¿Quién habló con Jaime Lozano? ¿Quién se sentó con él a increparlo? ¿Quién le dijo qué fue lo que ocurrió? ¿Qué vas a hacer con Jaime, con el Chucky Lozano, que dijo que te habías equivocado totalmente? O sea, sí hay elementos para poner en tela de juicio a muchos. El problema es que unos están acobardados, el otro no sabe porque la bomba de fútbol no sabe y el otro está entretenidísimo revisando los capítulos de La Rosa de Guadalupe. ¿Por qué? Porque es el único programa que le da más rating que TV Azteca. Esa es la vergüenza. ¿Sabes qué, Rafa? Que sí termina decepcionando y yo pensé que en el momento cuando todo es incendiario es cuando tienes que salir a hablar. Ahí sale medio duelo de Avino a decir que hay que ser un mea culpa, se avanza un poco, lo mismo lo dice Ibar Cisniega, ¿no? O sea, el discurso era más o menos similar. ¿Pero quiénes son ellos? Pues es hoy los que dan la cara. Digo, al final, hasta cierto punto, menospreciaron, ¿no? El decir, bueno, sí, se perdió, pero vamos mejorando. Yo creo que al final la entrevista que hace David Fibenson con Diego Coca, ahí, por ahí, podríamos a lo mejor escarbar pensando en que sí hay una forma de accionar o el plan, y no estoy diciendo que le digan qué preguntar, pero en términos generales, Diego Coca no dijo mucho, por no decir que no dijo nada, más que señaló al grupo de jugadores que de cierta forma tienen secuestrada a la selección mexicana. Puede que tal vez lo quieran dinamitar desde adentro, Rafa, que a partir de cierta fecha las convocatorias cambien un poco, pero si no diste la cara en el momento más complicado, yo creo que tu gemelo malvado sí ha quedado muy por debajo de la expectativa en este tipo de situaciones, donde sales, das la cara, yo no te digo que salieran a correr al Jimmy Lozano, pero reconocer la vergüenza deportiva de no le puedes ganar a Estados Unidos. Claro, exhibirlos. ¿Cómo? A ver, yo no escuché, solamente vi los clips que estaban difundiendo la entrevista con Diego Coca. Todo eso que yo vi a través de las redes sociales ya se lo había dicho hace meses, hace meses a un reportero de la ciudad de Guadalajara. Una disculpa, no tengo el nombre, pero fue una entrevista, creo que te lo platiqué, fue una entrevista también hecha en la cual prácticamente las preguntas son muy puntuales y Diego Coca va y va y va y va y tunde a la federación y tunde a los jugadores y tunde a la organización y tunde a la liga. La voy a rescatar y la voy a subir a Twitter y te la voy a mandar. Todo lo que yo vi que salió en TUDN transmitido a través de sus redes sociales, ya lo había dicho Diego Coca. Ahora, también entendamos que es la voz del rencor, es la voz de la impotencia, es la voz de la frustración, es la voz de un tipo que ahorita está vedado y vetado para dirigir en México, tal vez el próximo torneo, pero hoy de momento no existe, o sea, un tipo que hace bicampeón al Atlas, un tipo que hace bicampeón al Atlas, cómo no va a tener posibilidades de dirigir el día. debería tener espacio, pero en esa que dices de Guadalajara que yo al menos o no se le hizo tanto ruido o tal vez si se le hizo ruido en su momento, pero ya estaban más preocupados en pensar en el proceso de Jimmy Lozano, pero acá fue entre culpo a los jugadores, pero estoy disponible por si se les antoja a alguien, no tengo chamba también, creo que vi como esa forma de Diego Coca pues de tratar de regresar o tener una por eso creo que a partir de ahí y que me parece que nada es casualidad de lo que pasa con Televisa, como en su momento organizaron todo, como el discurso que dijo Peláez, como el discurso que dijo Denis Merker o Itur Itur Video o algo así, una periodista de Televisa, como todo todo es planeado, quiero pensar que lo de Diego Coca hablando de cómo se comporta el equipo, pues a partir de ahí puede haber un cambio a lo mejor desde adentro, cambiar un poco la convocatoria que ya no existan vacas sagradas, que realmente vacas sagradas en selección pues ya solamente hay... ¿Te das cuenta de la acusación que haces? No hay mucho a dónde voltear, eso también es una realidad, pero quiero pensar que va por ahí Rafa porque sí llamaría la atención que nadie reaccione, o sea, yo me estoy agarrando de algo que tal vez no tiene mucho sentido, pero que a lo mejor a partir de ahí se tomaran algunas decisiones, como bien lo dijiste, creo que el podcast pasado o no se va a salir ya ni cuántos podcasts, no va a pasar nada después del 2026, ¿no? Y todos se quedan calladitos, si puede volver a dinamitar que hagas un ridículo en Copa América, o que tal vez si se alinean los astros y te vaya muy bien, Sí, a ver, yo te preguntaba si estás consciente de la acusación que estás haciendo, es decir, estás diciendo que así como David se sentó de secretaria de Hilaragorri, ahora se sentó de secretaria de Diego Coca, eso está muy feíto, está muy feíto. pero a ver, si te dicen, David, tenemos una entrevista pactada, o Rafa, tenemos una entrevista pactada para Diego Coca esta semana, con muchísimo gusto, ¿no? La haces, no que tengas línea de lo que vas a preguntar, pero coincide con un momento complicado que acaba de vivir la acusación mexicana, por eso te digo en las coincidencias que yo no creo, no al menos en Televisa. Pregunta, ¿en algún momento se acusó a la bomba? Nunca. No, yo me imagino que no. ¿En algún momento se acusó a Azcárra Gallán? Me imagino que no, que en ningún momento. ¿En algún momento se acusó la cobardía de Aires de Purga? No, me imagino que tampoco. ¿En algún momento se involucraron con Iraragorri y el golpe de Estado que quiso dar? No, es decir, tampoco. No, yo vi una entrevista con Guillermo Lara, no la vi completa, vi fragmentos, obviamente, a través de Twitter, en los que dice, yo llevé a, yo les ofrecí a Marcelo Bielsa, por vida de Dios, Memo, no mientas, no mientas, Marcelo Bielsa, ni siquiera te toma la llamada a ti, va a decir, y este pelagatos, ¿quién es? Por vida de Dios, hombre. de esa que te atiendas es muy diferente, ¿no? No, 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 y también hay un filtro, pues, no llegas a Bielsa llamándole a su casa, ¿no? Pero la otra situación también es el hecho de que a una semana, no sé qué, es más inquietante, preocupante e irritante que la bomba no haya salido a dar la cara, que Jimmy Lozano no haya salido en una conferencia de prensa aparte a dar la cara, que no tengamos información sobre quién cuestionó a Jimmy Lozano sobre lo que pasó ante Estados Unidos o la otra, que será más irritante, todo eso que te digo o el hecho de, insisto en ese tema, la cobardía, la sumisión, esa falta de temperamento de la yunta de dueños, ¿dónde están los valientes del norte del país? ¿dónde están los dueños de Tigres de Monterrey? ¿dónde está a Mauri Vergara que ya perdió el apellido por lo visto porque ya no tiene la valentía del padre? ¿dónde están todos esos que se sienten gallitos? La verdad es que Chucho Martínez, yo no lo escuché hablar, Idalagorri, pues ya, él dice, yo ni veo los juegos de la selección, entonces no hay que preguntarle al tipo pero que tampoco opine que en la próxima reunión de dueños que se le diga, oye, dijiste que no veía los juegos de la selección, ¿qué haces aquí? Al caramba, alárgate, no tienes nada que hacer. Pero pues... Eso es otra cosa por lo que están haciendo ahora los equipos. O la otra, Rafa, ahorita que lo dices así y hablas de cobardía, o también apatía, ¿no? Como de, pues, mátate tú solo, tú pusiste el proyecto de Jimmy Lozano, a nosotros nos interesa mi negocio, como... no, apatía no hay. Pachuca, como León, como en este caso Atlas Santos, o sea, tus unidades de negocio que ya tienes establecidas, también en el caso de la multipropiedad. Y pues al final la selección mexicana ya saben que hay partidos vendidos, que están con Zoom, que sigue vendiendo a pesar de los malos resultados, eso no sé hasta dónde les alcance, y hoy ya caes en... pues haz lo que se te pegue la gana y resuelve tu tiradero, y resuelve todo el desastre que estás haciendo. Entonces al final sabemos que Jimmy Lozano pues no es un entrenador que pusiera ninguno de los directivos del fútbol mexicano, que también, Rafa, para ser honestos no tendrían ellos por qué involucrarse en quién es el entrenador de la selección mexicana, pero sí dar sugerencias, ¿no? Llevar una lista de mira, esta podría ser una propuesta. Estás equivocada. No, no, estás equivocada. Recuerda, los dueños estatutariamente de la selección mexicana son los equipos. Los dueños de la federación mexicana son los equipos. Los dineros que se recolectan a través de la federación que van a utilizarse en la selección son de los equipos. Por eso te digo, y apatía, no te la compro y te explico por qué. Si tú ves que alguien está fracasando y dices, qué bueno que fracase, no es apatía, es malicia, es malicia y es un acto totalmente deleznable de abandono y de traición. Cuando tú te quedas callado, estás traicionando tus obligaciones y siendo cómplice. Apatía no te la compro definitivamente. Pero bueno, dono, sí tienes responsabilidad porque insisto, a ellos les pertenece la federación, se las arrebataron. Hoy ellos deberían de controlar la federación y hoy son esclavos de un tipo que además solamente sale a festejar cuando le va bien a la selección. De ahí en fuera se esconde, se agazapa. Yo quisiera entonces que el amo y señor del fútbol mexicano pues también hiciera, te recuerdo que iban a hacer un programa después de la Copa del Mundo en el cual iban a estar Jesús Martínez, Alejandro Hilaragorri, iba a estar John de Luisa e iba a estar Emilio Azcárra Gallán e iba a ser un programa de una hora o dos horas transmitido abierto por Televisa y para todos los que quisieran participar. Pero cuando ya estaban fecha, lugar, todo asignado, Bernardo Gómez que ustedes saben muy bien que es el hombre que se encarga, es el brazo derecho, es la conciencia razonadora de Emilio, lo paró, Bernardo dijo ¿qué van a hacer? O sea, ¿el patrón lo van a trepar al patíbulo a que lo cuestionen y lo hagan pedazos? No, el patrón es intocable, acabó con el programa, los productores estaban, ¿saben lo que hubiera significado en rating? tener a Chucho, a Ale, a Amy y a John ahí juntitos en un en un paredón fantástico, pero no, Bernardo, que es un tipo muy listo, dijo, no, no, esto va a ser un acto de canibalismo, párenle, no vamos, entonces ahí entendamos que esa es la coherencia, Bernardo Gómez es el que se encarga puntualmente de todo lo que hoy se está trabajando en Televisa de cara a la Copa del Mundo, recuerden, ya les platicamos, cuando el presidente de México no quería ser, no iba a ser recibido por Donald Trump, él fue el que se encargó de que Donald Trump se sentara no a platicar porque pues uno no habla, uno odia el español y el otro no entiende ni papa de inglés, pero por lo menos aparecieron juntos para la foto, pero fue Bernardo el que se encargó de eso, él es en este momento el tipo brillante de Televisa porque Emilio la verdad es que después del Mundial y se las adelanto, Emilio está próximo a tirar toda la chamba, se quiere retirar con los millones que tiene, disfrutarlos, a él le encanta viajar, entonces anótelo y luego me lo reclama después del Mundial 20-26 arrancando 20-27 prácticamente Emilio se retira de todo escenario, anótelo, bueno, lo vamos a tener listo en la agenda Rafa y esperemos que tal vez, mira, no va a pasar nada de aquí a la Copa América, entonces, pues hay que tratar de profundizar más en el tema porque a pesar de que dices o tienen miedo o yo te decía el temapatía, es cierto, sería mucho más villano de parte de los dueños que diga, pues tú, húndete en tu propia miseria, ¿no? y nosotros no nos vamos a involucrar, pero también, tienes el poder, eso es mala fe, tienes el poder para cambiar muchas cosas y no lo haces por miedo a que te detengan la liga, pero a la vez ellos tienen miedo de accionar porque saben que puede traer consecuencias, ¿no? si de pronto se revelan o empiezan a protestar por un proyecto que probablemente no va a funcionar o no está funcionando como ellos esperaban como el del Jimmy Lozano, esto es lo que me confunde, es o no es la bomba, o sea, tiene la capacidad de temperamento, de calidad para ir y decir ¿es esto? o al final te echas para atrás porque tienes miedo, o sea, es lo que te confunde yo creo que cada semana y por eso también pues nadie hoy dice nada, Rafa, que es peor, ¿no? y nadie quiere dar la cara porque en verdad no les interesa hablar por el momento y no es por el tema de su club, es por el tema de selección. Y también hay otro escenario, ¿recuerdas cuando y bueno, todos sabemos que fue Jesús Martín, aunque él, como le encanta Jesús Martínez, quiere ser el titiritero, el amo del teatro guiñol y manejar a los títeres, él fue el que inició aquella revuelta cuando era necesaria poner en una subasta los derechos de transmisión de la selección y que con base en un acuerdo, bueno, recuerda que Telemundo, NBC, recuerda que Carlos Slim hicieron una propuesta multimillonaria para tener los derechos de transmisión de la selección, pero muy vivos entre John DeLuisa e Irara Gorri encontraron o se inventaron una cláusula, no, es que aquí dice que automáticamente se va a renovar, tienen prioridad los actuales concesionarios de las transmisiones tienen prioridad para alargar el proyecto, el contrato, por favor, o sea, es decir, y qué fue lo que pasó, pues a Chuchito le sacaron su tuso gay, a González Ornelas le advirtieron, pues tus rayaditos no sé cómo le están leyendo, terminó campeón Pachuca, entonces, entiendes cómo se maneja todo esto, no, eso es muy, es sabroso, o sea, esto para que la gente que no está al tanto de todos estos detalles los conozca, porque ninguno del otro lado se los van a platicar, pues para que sepan. Hay maldad de por medio, y sí han intentado, pero ya desde hace rato Jesús Martínez ya no acciona de esa forma, donde también, creo Rafa, ayudaba mucho Fácil, pero hay también Fácil, pues está medio que con Juárez y luego va a Argentina, Alejandro Aragorri, pues después de lo de Diego Coca, perdió toda credibilidad ante Emilio Azcárraga, entonces, pues sí se vuelve difícil pensar quién, y pues a Mauri Vergara definitivamente su cabecita debe estar en otro lado, en otro lado que no tiene nada que ver con el fútbol, porque tampoco ha sido nunca su prioridad, a él le gusta el cine y después delega responsabilidad, en este caso con hierro, entonces, pues sí es difícil pensar quién hoy levantaría la mano para cambiar las cosas, ¿la familia Hank? lo dudo, imagínate, imagínate, ¿te das cuenta lo que acabas de decir Eli Patiño? ¿te das cuenta lo que acabas de decir Eli Patiño? ¿por qué Rafa? estoy tratando de pensar en alternativas, algo que cambie, algo que, pues que nos dé carnita, o sea, ¿le vas a entregar a Bragar, Nick? No, 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 imagínate. Vamos, metiéndolos a la liga, alguien me escribía en Twitter, no quiero ser, yo soy tan mal pensado como Rafa, este partido de Cruz Azul contra Pumas estaba arreglado, yo no, yo no tengo ningunos elementos para decirle que sí, que así es, que él podrá tener, pero tiene el derecho de ser mal pensado y como yo le respondí, mira, no seas así, pero cuando tú tienes un promotor que es el responsable de los dos entrenadores y de casi 10 jugadores de los dos equipos, pues sí te da cosas que pensar, qué partido tan malo, y hubo algunos disparatados, porque cualquiera de los dos que perdiera, si perdía Cruz Azul o si perdía Pumas, se ponía complicada la situación para los dos porque venían de partidos perdidos, vienen de situaciones complicadas, no se han podido levantar, si perdía Pumas iba a tornarse el entorno difícil y del lado de Cruz Azul pues lo mismo, qué mal pensada es la gente, cómo has contagiado, cómo podrías traspasar los que ven a... No, Eli, yo soy un pan de Dios, Eli. Esa mala intención, no fue un buen partido, pero yo sí no me atrevería a decir que fue un partido arreglado, Rafa, con muchas fallas, ¿no? Yo tampoco, Eli. Cuando a veces, bueno, de pronto está como la falla del Memote o está como la falla de Cruz Azul, pues ahí la realidad es que... Lo del VAR y Julio González. Lo del VAR y Julio González. Sí, hubo algunas cosas, hubo algunas cosas, pero no para pensar que es arreglado. Simplemente fue un partido que quedó a deber y que fue un partido no muy atractivo porque también desde hace rato estos dos equipos no están jugando de la mejor manera posible y vaya que Cruz Azul pues arrancó bien, Pero se le ha venido cayendo el equipo a Anselmi y le ha costado trabajo. También si volteas a las bancas, ninguno de los dos tienen mucho más que hacer, Ninguno. A ver, pero vayamos a algo claro. Anselmi nos había demostrado que tiene más de entrenador que la herencia incómoda el hijo putativo de Mohamed. Nos había demostrado que tiene mejor plantel que lo que dejaron prácticamente como lacras en el equipo de Pumas, los promotores de Mohamed. Entonces uno se esperaba que Cruz Azul terminara por resolver este partido. Pero yo me imagino que al final, no sé, deben haber recibido alguna llamada por ahí de Bragarnic, bien hecho muchachos, sigan así, sigan adelante y pronto los llevaré a mejores equipos. No sé, me imagino, pero yo soy muy mal pensado y no me hagan caso. Por ejemplo, ver a Rotondi de media punta, vi que los dos intentaron hacer algunas modificaciones. Que no le pertenece a Bragarnic. Ese no le pertenece a Bragarnic, ok, pero en Cruz Azul primer tiempo, bien. Pumas mejoró en el segundo tiempo este Rodrigo López, sí creo que estoy correcta en el nombre, fue de lo mejorcito. El chino Huerta, fíjate que otra vez medio intenta como aparecer, fue en el jugador que recayó más o menos los intentos de lo que buscó Pumas, pero no hubo mucho más. Yo meto, yo meto las manos al fuego en que no fue un partido arreglado. Fue un partido donde lamentablemente la mediocridad de una propuesta como Pumas que no alcanza, no es la extensión del turco Mohamed porque hay un abismo, intentaba parecerse, pero se ha notado que hay un abismo en lo que es el turco y lo que es Lema. Y del otro lado, Anselmi, pues él ya dijo que en 100 días él no es Dios para cambiar a Cruz Azul. Entonces que le den tiempo, que le den chance, que le den algunos mesecitos más para que este Cruz Azul camine. También necesitaría tres o cuatro refuerzos más para que sea un equipo mucho más competitivo, pero para mí fue un tiempo de un tiempo. No sean malpensados. Yo no creo que... Bueno, dudaría más del partido, por ejemplo, entre Atlas y Querétaro. ¿Tú no? Bueno, la verdad es que yo todavía no entiendo a quién se le ocurrió la veñatera idea de todavía tener ahí a Beñat San José, que la verdad es una desgracia. De repente me da risa que no me acuerdo quién publicó en Twitter. Es que vean a Querétaro, lleva cuatro partidos ganados. Me dieron ganas nomás que a esta persona la respeto y le tengo cariñito. Dije, no, déjala. Pero sí, le ganó a Juárez, sí, le ganó a Atlas, le ganó... ¿Quién fue el otro muerto? No me acuerdo quién fue el otro muerto. Pero bueno, pero el Pachuca fue Pachuca C. ¿Ves? El Pachuca le salió prácticamente con todo el cunero a jugar, le salió con el kindergarten. Entonces esto, de veras, otra vez, porque te acuerdas cuando lo de la League Cup, que le preguntaron, hey, estás callando boca, le preguntaron al inútil este de... Pero, yo juro que sabes que... Del técnico del Querétaro o Mauro Gerk. Hay muchos en Televisa que tienen en buena estima a Mauro Gerk. Porque ayer, pues, viendo los programas deportivos y tal, además que el partido, pues, no fue muy atractivo, pero por si alguno se había escapado, fíjate, por ejemplo, yo no vi el de Juárez Santos, ya después vi la repetición, pero casi le ponen casa y oxo a Gerk, ¿eh? Todo el mundo hablando que trabajazo, que cuántos partidos sin perder, que la estadística en general tal vez no es la mejor, o sea, si ves realmente los puntos que ha conseguido, pero que lo que hace con ese plantel es muy bueno y que realmente Mauro Gerk se merecería otra oportunidad con un equipo más competitivo. O tiene muy buenas relaciones públicas a Mauro Gerk. No, Eli, no te creo. No, no me crees, te lo prometo que pasó. Te lo prometo que pasó en algunos programas de tu DN. Y bueno, entiendes que la realidad es esa, Rafa, es muy difícil un equipo que hila cuatro victorias consecutivas en la Liga Mexicana. Eso también es una realidad, pero no se ha enfrentado tan poco. Bueno, lo hizo Chivas. Lo hizo Chivas con puro muerto. Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero son poquitos. Bueno, ya le quitaron su invicto a Rayados que ahorita vamos a hablar de Chivas. La realidad es que estos partidos del domingo no fueron muy buenos. Si quieres, retrocedamos un poco más al sábado. A mí tiene razón, el Pachuca-Toluca también me gustó, pero fue un partido extraño, extraño en cómo se fue desarrollando, ¿no? Empieza ganando. Pero muy extraño. Después el tema de los penales y siempre es curioso ver que Volpi sea el que tira los, el que cobra los penales y después Pachuca en una marca terrorífica y en defensa donde se termina equivocando en contrasos muy largos le hacen daño. Fue un partido pues de mucha emoción, sí es cierto, pero donde me llamó la atención que, por ejemplo, en el caso de Pachuca, pues no se guardó, no se guardó, no se guardó demasiado pensando en la, en la concaxión. No, no, no. Están muy rayados, o sea, de pronto realmente el único equipo que creo que medianamente se cuidó fue América, pero de ahí en fuera todos los equipos. Porque ni Tigres, ¿eh? No, ni Tigres apostaron a ganar esta, esta jornada, claro, no, no a todos les salió, en el caso de Pachuca no les salió, aunque también Rafa, pues es calmada con quién juega, o sea, si no son los que jugaron ayer, como dices, tiene que jugar con el cunero y jugar con el cunero ante Toluca pues hubiera sido mucho más complicado, de por sí perdiste el partido 3 a 2, imagínate lo que pudo pasar por ahí hasta una goleada peor de lo que son 3 goles. Fue un buen partido, fue un partido entretenido, fue un partido interesante, la verdad que estuvo emocionante la jornada sabatina, al menos yo me quedé ahí pegadita viendo los partidos. El que tuve que ver casi en la madrugada fue el Rayados Chivas, porque se empató con el de Pachuca y dije, mira, mejor ver el de Pachuca en vivo, no, no quise leer nada, nada más vi que Guadalajara había ganado y dije, ¿cómo le hizo Guadalajara? Cuando vi que fue con dos jugadores más, dije, bueno, por lo menos ganó, pero así me quedé viendo el partido. Sí, y la verdad es que, a ver, y entiendo que el Tano Ortiz de repente hizo un montón de cambios, porque dijo, a ver, este partido ya no lo voy a ganar, porque se dio cuenta que no lo iba a ganar, además, recordemos que el Tano es uno de esos entrenadores al que le expulsan un jugador y se nos muere de miedo, entonces, bueno, después de la impulsión de Arteaga dijo, se acabó, venga, vámonos, y aquí ya no le buscamos por ningún lado, y después decidió dar descanso para, pues, porque se le viene un partido que quiere ganar seguramente Rayados, es un partido que seguramente va a trabajar mucho en el aspecto mental y espero que no cometan, ya te lo dije, los de Rayados, la misma humillación que hizo Rotondi de andar persiguiendo a Messi para que le diera la camiseta, sean profesionales, sean respetuosos de ustedes mismos, sean respetuosos de su club, por favor, o sea, no vayan a andar mendigando la camiseta de Messi, caramba, la venden ahí en la tienda, total, y el utilero del Inter Miami falsifica bien la firma de Messi. Voy a pedir la playera, que me imagino que cuando se enfrenta cualquier adversario es la cotizada, la que todos quieren, pues espérate al vestidor, ¿no? Más allá de cualquiera que sea el resultado, ya gane Rayados o gane Inter Miami, pues dame al vestidor si quieres ir y decirle, sos mi ídolo, lo que le quieran decir o el que le pida a la playera, porque igual ya estás un mexicano, pues que se tranquilicen y que no se exhiban de esa forma, porque en esa ocasión le dan la vuelta. Yo lo he hecho del club al que ande de rogón. Sí fue ese partido. Lo he hecho de Rayados a quien ande de rogón. Pues yo creo que más de uno sí va a andar persiguiendo la playera. ¿Tú crees que Vázquez no quisiera la playera de Messi? Yo creo que sí, igual y sí, Rafa. Puede que sí trate de conseguirla. Maximeza, por admiración, Andrada, alguien de ahí va a surgir. Para la liga se les viene. Si no estoy mal, después de estos partidos viene el clásico, ¿no? Y les expulsaron a Arteaga. Sí, sí, sí. Digo, se va a estar difícil y les expulsaron al corcho. O sea, son dos bajas muy complicadas para Rayados. Creo que también de ahí las modificaciones de un equipo que se enfrentó ante un Guadalajara, que es esto, ¿no? Que es intenso, que trata de cerrarte los espacios, que tampoco Guadalajara tuvo demasiadas alternativas ni variantes. Careció también de llegadas a gol. Y tuvo ocho. Y bueno. ¿Y tuvo ocho? Supongo que algunos jugadores tuvieron participación. ¡Qué vergüenza de jugador! Porque de último momento se cayó Chicharito y con de la... ¡Qué piltrafa de jugador Bocho Guzmán! ¿Te pareció muy mal? ¿No lo viste? Sí le costó trabajo. No, no lo viste. No, no lo viste. ¡No, hombre! Le costó trabajo. Pero le he visto partidos peores. ¡Lo iban a cambiar al minuto treinta! Le he visto partidos peores a Víctor Guzmán No, no funciona. ¡No, hombre! La idea es que no funcionaba porque no te estaba generando absolutamente nada, ¿no? Inclusive por momentos me parecía que... ¡No, no, 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 no! Él es el generador. ¡No, no, no! Sí, Rafa, pero no te generó. O sea, lamentablemente... Entregaron balones y no sabía qué hacer con ellos. ¿Qué es lo que Guadalajara? Se queda con un hombre más. Creo que ahí lo trata de aprovechar, ¿no? Con velocidad y con gente que está en buen momento. No hablemos de Víctor Guzmán, sino de gente como el Piojo Alvarado. O el mismo Cowell que de pronto es medio torpezón para el último toquecito, pero que siempre la intenta y va y busca y te ayuda a recuperar la pelota. O sea, tienes futbolistas que ya están entendiendo qué es esto, ¿no? Guerrerear hasta el final y ver si con alguna te alcanza para ponerte arriba en el marcador. Guadalajara es limitado en cuanto a las alternativas que tiene, pero consigue un resultadazo que aún así lo tiene abajo en la tabla general. Pero es una mentira. Este resultado es una mentira, Eli. Este resultado es una mentira. Si la gente de Chivas va a valorar haberle ganado al que era líder, es una mentira. Por vida de Dios. Yo no veo una mentira porque cuando estuvo 11 contra 11, si bien Guadalajara salvó una de la línea y creo que tenía un poquito más de claridad a Rayados, tampoco es que Rayados lo estuviera pasando por encima a Chivas, porque si dices eso, estarías mintiendo. O sea, Rayados tampoco fue 11 contra 11, no fue muy super. Con 11, yo te recuerdo algo, Monterrey, ¿cuándo te resuelve los partidos en el primer tiempo? Lo de Monterrey es paciencia, es calma, no, 11 contra 11 en el desarrollo del segundo tiempo los matan, pero los matan definitivamente. Pero bueno, en fin, el otro que había que estar atentos era evidentemente el partido de la América, una América que también entiende lo que viene inmediatamente, sobre todo ya estando en Foxborough para el partido contra Nueva Inglaterra y entendía también una serie de compromisos y una serie de circunstancias, una serie de ausencias, unas que a final de cuentas las pudo solucionar de último momento, pero América por lo menos consigue la victoria, vimos la versión de San Luis muy lejana de la que era con Giardine y muy cercana a lo que son esos estertores del equipo condenado a muerte, pero también creo que a final de cuentas el América ni se tomó tan en serio este partido. A ver, de un lado dices que lo de Chivas fue una mentira y del otro lado no reconoces que jugara mejor que el América, Rafa, yo sé que hubo modificaciones, yo sé que Giardine no hubo con el mejor plantel, que había jugadores lesionados, que además tiene que meter a Diego Valdés cuando no tenía considerado meter a Diego Valdés o tal vez no esa cantidad de minutos, yo no sé, pero el partido, ya dan varios partidos que para el América podemos pensar es que no se termina empleando a fondo, no se está empleando a fondo o no le está alcanzando para ganar los partidos, puede ser, Rafa, porque yo creo que San Luis sobre todo en el segundo tiempo hace un buen partido y América, bueno, tiene la calidad para metes a Rodríguez y te resuelve y termina haciendo el gol y de ahí te cambia un poquito o te da oxígeno, te da para respirar y tratar de resolver, esto tienen equipos como el América, lo mismo con Rayado, si estás once contra once puedes manejar perfectamente bien el partido, pero San Luis hizo un muy buen partido para lo que le alcanza, ¿no? Que no es, que no es demasiado, o sea, lo buscó en el segundo tiempo e inclusive intentó ser mejor que la América. América no se desgastó, Elizabeth. Pero yo sí veo que los últimos partidos le ha costado trabajito a la América, claro, hay que ver con el once de lujo, ese once que todos pensábamos que iba a humillar a Chivas en once contra once, que no lo hizo, hay que ver ahora cómo le va dentro de la copa de campeones. Perdón, ¿cómo quedaron en la Conca Champions? ¿Quién clasificó en la Conca Champions? Perdidos ya no, Rafa. Ah, Eli, por favor, pero en fin, y no, y poner en la misma balanza, además, que hay jugadores poner en la misma balanza a Chivas y al América es un sacrilegio tuyo, es un sacrilegio. No armas igual tu juego cuando está o cuando no, cuando está o cuando no está Álvaro Fidalgo, es un jugador importantísimo para lo que busca Yardini. América no jugó tan bien, no digas que, ah, es que estaba relajado y jugó a medio gas, no es cierto, América lo intentó hasta donde le alcanzaba con el equipo que mandó y después tuvo que... Nunca pisó el acelerador a fondo el América, Eli. Yo creo que sí. Pero bueno, en fin. Yo creo que sí. Yo creo que América intentó y no le estaba saliendo el armado del equipo a Yardini y ya después con algunas modificaciones corrige y América mejor. América no tiene dos equipos para estar al mismo nivel, o sí. A ver, a ver, a ver, mira, si te fijas al América, estaba América, Tigres, Monterrey y Pachuca estaban jugando a un ritmo el primer tiempo que estaban prácticamente pensando en la Conca Champions. Tú crees y me parece además muy entendible, muy lógico, no justificable, pero explicable el hecho de que decidieran, a ver, tenemos estos pelagatos enfrente en esta jornada con calmita. Lo bueno viene a media semana porque ganar en el fin de semana y perder a media semana, eso sí les complicaba la vida. Recuerda lo que pasó con el Real Estelí, por ejemplo, que por andar de confiaditos se llevaron la sacudida, pero no me vengas a decir que, no te la compro, no te la compro porque incluso ve lo de Tigres con Puebla. Les ha costado trabajito. Igual y es como lo dices, ¿no? Se están guardando, quieren administrarse de manera adecuada para encarar la Copa de Campeones. Vamos a ver este primer partido que además es como visitante, ¿no? Va a ser... Conca Champions. No, ya es Copa de Campeones, ¿no? Ya cambió el nombre, Rafael. Yo... No, 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 a ver, es que, a ver, entendamos algo y esto te lo digo porque a mí me lo dijeron, nos molesta que le llamen Conca Champions. No, somos la Liga de Campeones de la Conca Caf. Pero dije, te molesta que te digan Conca Champions. Venga, pues con mayor intención y razón te llamas Conca Champions y les voy a seguir llamando Conca Champions. Está bien. Pero, ¿cómo crees, Eli Patiño? Yo, no, yo soy una... Prácticamente, soy uno de los clavos de Cristo que se quedó en este mundo para llevar la paz, la tranquilidad y evangelizar en este universo. Ya me vi muy sacrílego. A ver, bueno, nos metemos con la Conca Champions, ¿no, Eli? Este partido de rayados contra Inter es el que llama la atención por muchos escenarios. Espero que a Fernando Ortiz no se le congelen de miedo ni las ideas ni las gónadas y entienda que lo puede ganar. Porque, por ejemplo, no sé si viste el gol de Luis Suárez. Ojo, ojo rellados, porque eso puede pasar. El gol de Luis Suárez viene precedido de una falta en la cual la repetición es evidente que jala el brazo del rival para tirarlo al piso y rebatar. Entonces, pero ojo, eso, eso es muy probable que ustedes lo vean en los partidos de la Conca Champions. Recordemos cómo llevaron al Inter Miami en la Copa de las Ligas. Lo llevaron con la misma la misma forma aviesa, abyecta y sucia en la que manejaron los penaltis y muchas otras cosas con Argentina en la Copa del Mundo. La misión es llevar a Messi a la final de esta Conca Champions. Hay que hacer memoria, Rafa, cómo se ha manejado el arbitraje en estos primeros partidos y es de llevarlo al límite de patadas, al límite de faltitas que según para ellos no son faltas, entonces en eso tendrán que, muy al estilo sudamericano, ¿no? Medio te pateo, te doy el recargón y así se ha manejado el arbitraje, no solamente con Inter Miami, entonces... Pero eso no lo sabe hacer la MLS. Para ningún rival la tiene sencilla, Tigres contra Columbus, Pachuca contra Herediano yo no sé si de pronto fue porque Toluca dejó de hacer las cosas, pero creo que Herediano fue un rival muy competitivo, también veo que por ahí... Herediano juega el fútbol. ¿Cómo? Herediano juega el fútbol. Y juega bien, además, porque no es el que tenga demasiadas alternativas y Pachuca es un equipo pues que tiene mucha gente joven, entonces creo que ahí es un duelo muy parejo. El Inter Miami contra Rayados, yo creo que no va a estar Messi tal vez para este primer partido o estará algunos minutos. ¿Aún estando Messi? ¿Tú crees? ¿Aún estando Messi? Pues es mejor Rayados, ¿no, Rafa? O sea, yo sé que muchos dicen que Messi es el mejor jugador del mundo o era porque hoy, bueno, ya se dedica más a un tema pues de vender playeras, más de mercadotecnia, aunque te sigue marcando diferencia. Pero aún con Luis Suárez, con Busquets, con Jordi, con Messi, a mí me parece que Rayados sigue siendo mejor plantel, que juega inclusive mejor porque este Inter Miami, pues una cosa es la MLS y otra cosa es el nivel que hay en la liga mexicana, que creo que sí todavía está algunos escaloncitos arriba. Ahí tendría que estar inclinada la balanza para Rayados, pero me preocupa esto que dices, que el principal objetivo es que llegue Inter Miami como sea, ¿no? como tenga que ser para que Inter Miami esté en una final o avance a una siguiente ronda porque también entiendo que Messi pues te vende distinto al resto de los que están participando dentro de la CONCACAF. No, imagínate, la final sollada para la CONCACAF es Inter Miami-América y yo de verdad, de verdad quiero ver el Estadio Azteca cuando, ya te lo he dicho, cuando el sonido local diga y el entrenador Gerardo el tatatatatatamartino por vida de Dios. Pues hay que ver cómo la gente lo recibe porque se portó educado, ¿eh, Rafa? O sea, todos fueron y lo reventaron y él dijo que Calladito se veía más bonito. Sigue teniendo problemas de sus ojos, ¿eh? En la conferencia más reciente del fin de semana no salió a la conferencia. Sus ojitos no andan bien y no era en su momento porque no quería hablar con México. Siguen dándole problemas. Ojo con algo, este va a ser, este de rayados, creo, va a ser el primer partido en el que Lionel Messi no va a ver el escenario vestido de local. Es decir, bueno, entiendo que en España, por ejemplo, con el Real Madrid era totalmente absurdo pensar en localía. Atlético de Madrid, por supuesto, también impensable. Pero el resto de los partidos en España, los partidos, por supuesto, en Francia, donde se fue de vacaciones, los partidos en la MLS, donde es evidente que va del, juega de local donde se aparezca, pero aquí, aquí, que tampoco, digo, entendamos algo, a Lionel Messi por sus condiciones mentales, no se malinterprete, y por su, este, fogueo, el pánico escénico ya no le ha, nunca lo ha sufrido, nunca lo va a sufrir. Puede tener, a los que 60 mil pelagartones ahí derrayados empujando, que lo hacen muy bien, no como tigres, pero lo hacen muy bien, pero no le va a alcanzar para el partido de vuelta, eh, la presión que haga, además, recuerda algo, yo lo viví ahí, yo estuve en el partido México-Alemania cubriendo por el heraldo, el México contra Alemania, y decía, no, es que va a tener a la mejor afición de México apoyándola contra Alemania, muertos de miedo, calladitos, silenciados, dije, esta es la mejor afición de México, me río, también entiendo algo, que ahí no estaban los verdaderos aficionados al fútbol, sino los privilegiados que pudieron pagar el boleto, pero bueno, nada más hacer esa, esa precisión, en estos primeros partidos todos son para los equipos mexicanos de visitante, o sea, Messi no va a ver las playeras que no sean todas rosas, o bueno, no sé, porque luego la gente de Rayado sí es fiel a su equipo, pero que salgan de ridículos con la playera de Intermayores para apoyar a Messi, no lo creo. Yo lo echo del estadio, eh, yo lo echo del estadio, imagínate, si aparece la Pantera Rosa ahí, yo la echo del estadio a la Pantera Rosa. No lo, no lo dudaría, pero bueno, damos pronóstico de Conca Champions, ¿te agrada? En esta primera vuelta, ¿no? Ah, a ver. solamente partidos de ida, resultado partido de ida, todavía no la vuelta. Pachuca pierde 3-2, Tigres empata 1-1, América empata 1-1, y Monterrey pierde 1-0. Sí, yo creo que Rayados pierde 2-0, que América empata a un gol, creo que Tigres empata 0, y Pachuca pierde 2-1 con Heredian. O sea, Heredian. ¿Qué copiona eres? ¿Por qué? Tú dijiste que casi todos perdían. Yo me fui por algunos empates. O sea, creo que América empata y Tigres empatan. Pierde Pachuca y pierde Rayados por dos goles. Hay que ver cómo lo resuelven de local acá en la vuelta. Y yo la verdad es, a ver, Fernando Ortiz puede ser el vengador del pueblo mexicano para que la gente te quiso poner un oxo, como dice Rafa, que quiere escuchar cómo todo mundo le mienta a la madre en el sonido local a Gerardo Martino. Haz lo posible. ¿Yo cuándo dije eso? ¿Cuándo dije eso? Fernando Ortiz, que no se venga el partido ya resuelto de Miami, que todavía tengan la posibilidad acá de jugarlo, de competirlo, que no se emocionen o les palpite demasiado el corazón porque enfrenta esta Messi. Que lo juegue como se tiene que jugar un partido de profesionales. Este más que cualquier otro, inclusive más que Pachuca, desearía muchísimo que lo gane Rayados de Monterrey. Lo desearía de verdad. A ver, primero, yo jamás dije, jamás arengué a la gente a que le mentara la madre al tatatata Martino en el Estadio Azteca. Jamás lo hice. Ni en el... Tatatata, es que soy tartamudo cuando hablo del tatatatata Martino. Es por eso. O sea, es un problema de dislexia que tengo. Pero yo jamás dije eso. Y la otra, el pueblo mexicano. Tú tienes clavadita, ustedes los mexicanos tienen clavadita la espina de lo que creen que fue la traición del tata. Qué bárbaros. Qué bárbaros todos ustedes. La situación más falsa que los que digan que eso fue una traición. Yo no tengo ningún rancón contra Tata Martino, pero veo que a muchos les arde y les sigue doliendo tanto el Tata, que bueno, Fernando Ortiz puede convertirse en el niño héroe, que salga a la patria mexicana y que venga lo que en su momento no hizo Gerardo Martino por la selección, que ya nos dimos cuenta, que no era ni Martino, ni Diego Coca, ni el Jimmy, que el problema es otro, otros, otros 23, pero hay muchos que sí, no superan y en verdad con dolor, con coraje, con molestia por todo el dinero que cobró, no superan que Gerardo Martín no haya vendido el partido contra Argentina, no lo superan. Ya te dije, no lo vendió, pero en el momento en que metes a tres con las patas chuecas de lesiones, bueno, dos, Andrés Guardado y Vega, Alexis Vega, y otro con las neuronas chuecas como Héctor Herrera, entregas el partido, no lo vendes, lo entregas, no estoy hablando de corrupción, estoy hablando de deslealtad laboral, que es muy distinto, no se complique la vida. Bueno, ¿nos vamos con la recomendación musical o tienes algo más por ahí? No, sí, ya tengo acá recomendación, Rafa, de Maluma, Octavio Cuadras. ¿Cómo otra de Shakira, ya no? Es una marca registrada, Blink, Blink, así se llama, está movidita para mover el botecito comenzando el lunes, creo que hay unos que siguen de vacaciones, cuídense por favor en las vacaciones, porque ayer se reportaron un montón de accidentes en las carreteras de México, y pues nos escuchamos el viernes, Rafa, a ver qué tal estuvo en el pronóstico, ya lo apunté, porque yo sí quiero ir al bar, he estado muy mal en mis pronósticos, y quiero pensar que en Coca Champions me puede ir bien. Bueno, yo les hago una recomendación de alto nivel, porque me he dado cuenta en los comentarios que mucha gente agradece que vayamos con Joaquín Sabina, bueno, rescaté una que seguramente usted ha escuchado poco, y se las dedico a algunos ex compañeros, algunos, se llama el joven maestro pintor de Joaquín Sabina, búsquela, es una belleza, como todo lo de Joaquín Sabina, he encontrado algunas canciones que usted seguramente no ha escuchado, y mucho menos el oportunista de Venedizo de Félix Fernández, que se las voy a compartir para que las conozca, porque ya es que se toma fotos con Joaquín, Joaquinito, Joaquinito, ni lo conoce, nomás que el otro ahí anda de rogón, pero vaya y escuche esa canción, el joven maestro pintor con Joaquín Sabina, dedicados a algunos de los que tuve de Escolapios, que ya me enteré de lo que andan hablando. El joven maestro pintor, y esa fue con Pedrada, bueno, ok Rafa, pues hasta el viernes. Chao. Los escuchamos el viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!